Este video le ayudará a descargar la basura de su línea de suministro si no lo ha hecho antes de la instalación. Utilice la herramienta de ajuste para volver a revisar que el ensamble de activación esté girado completamente en el sentido de las manecillas del reloj para asegurar que la válvula esté cerrada. Remueva la herramienta y empuje el botador en el centro para aliviar la presión. Empuje el ensamble de activación hacia adentro para hacer espacio para remover el anillo de seguridad. Remueva el anillo de seguridad naranja apretando los pasadores y extrayéndolo. Extraiga el ensamble de activación directamente. Puede ser que sienta alguna tensión. Asegúrese de extraerlo directamente. No gire el ensamble para evitar que el flujo de agua se vuelva a abrir. Remueva el pistón extrayéndolo en forma recta. Después de remover el pistón, vuelva a instalar el ensamble de activación y empuje el botador hasta que el ensamble de activación esté completamente asentado. No gire el ensamble para prevenir que el flujo de agua se vuelva a abrir. Ahora vuelva a instalar el anillo de seguridad. Para descargar su línea, utilice la herramienta de ajuste y gire lentamente el ensamble de activación en sentido contrario al de las manecillas del reloj para abrir la válvula y descargar la línea. Tenga cuidado de no rebosar el accesorio. Una vez que las líneas estén descargadas, gire el ensamble de activación en el sentido de las manecillas del reloj para cerrar la válvula. Empuje el botador para aliviar la presión. Asegúrese de empujar el botador y presionar hacia adentro hasta que el ensamble de activación esté completamente asentado para hacer espacio para remover el anillo de seguridad. Remueva el anillo de seguridad naranja apretando los pasadores y extrayéndolo. Extraiga el ensamble de activación de forma directa y vuelva a instalar el pistón insertando primero el extremo de color hasta que esté completamente asentado. Vuelva a instalar el ensamble de activación y el anillo de seguridad. Ahora ha terminado de descargar su línea. Por favor continúe nuestro video de instalación para terminar de instalar el fluxúmetro TrueFlush. Si tiene preguntas o comentarios, por favor no dude en contactarnos en línea en sloan.com-contact-us. Uno de nuestros colaboradores de atención al cliente le ayudará con gusto.